No podemos ver muy bien lo que está sucediendo para este mutante. Entonces, lo que podemos decir de esta diapositiva es que VASCO podría también estar implicado en efecto inhibitorio sobre el comportamiento de inflación. Luego quisimos ver qué sucedía cuando aplicamos diferentes concentraciones de esta neuroamina en estos mutantes de virus que vimos anteriormente. Y lo que obtuvimos fue las siguientes gráficas. Vamos a explicar primero esta. En esta podemos observar que cuando tenemos una concentración control, podemos ver que la función de nitración es bastante igual comparada con los niveles de nitración observados en la cepa control N2. Luego, en la concentración de 0.02 minimulante de este neurotransmisor, la función de nitración recupera los niveles silvestres. Y posteriormente está de A gradualmente conforme aumenta la concentración. Obtuvimos el coeficiente de correlación. Y para este mutante, este ensayo es cual ya afirma aún más que este mutante de SIN de SINPASO1 está teniendo un efecto inhibitorio sobre la nitración. Hicimos también para TPH1 lo mismo, con diferentes concentraciones. No observamos un efecto marcado al andar y aumentando las diferentes concentraciones del neurotransmisor. Y pues hicimos para acá el cuadro y pues tampoco observamos unos aumentos significativos o disminuciones en las tasas de nitración. Pues con lo grande cierta forma, lo que vemos en la transparencia anterior, que podría ser debido a un efecto de enmascaramiento y que podría llevar a un efecto prediotópico sobre el organismo y por eso no podemos decir que lo que está volviendo sería la serotonina. Bueno, entonces nosotros luego de entender todo eso con SINPASO1 quisimos comparar lo que sucedía con otra especie de nevamos. Entonces nosotros comparamos los niveles de nitración con las especies de cristioccus pacíficos. Y lo que obtuvimos fue algo muy interesante, que había diferencias significativas bastante marcadas entre las dos especies de nematros que nosotros estudiamos. Ustedes pueden ver, pues ahí se marcan muy bien estas dos diferencias. Y esto podría ser debido a diferencias ecológicas entre las dos especies de nematros. ¿Por qué diferencias ecológicas? Porque cristioccus pacíficos, esta especie de nematros, presenta un hospedero que es conocido. Son hospederos conocidos y se conocen que son escadabajos. Y mientras que por otro lado, a Cielgas, pues es un hematodo de vida libre y no se le conoce un hospedero específico. Luego de esto, nosotros dijimos, bueno, vamos a mirar qué sucede cuando aplicamos diferentes concentraciones de serotonina aplicadas solamente en el medio para esta especie de nematros. Y obtuvimos el siguiente resultado, que fue que al comienzo, si ustedes pueden ver, pues hay los niveles de nitración normales, así que comparo pues viendo la diapositiva anterior, pero luego empieza a incrementar gradualmente, pues incrementa la función de nitración y luego decae. Lo que nosotros creemos es que hay un efecto de saturación en estos receptores serotonérgicos, lo cual conlleva a una autoinhibición de estos mismos receptores y hace que con el aumento de la siguiente concentración, que sería 2 milimolar, decaiga esta tasa de nitración que estamos viviendo. Con esto, nosotros podríamos tener que la serotonina estaría implicada en un efecto activado o excitatorio sobre el comportamiento de nitración. Bueno, pues aún faltan más experimentos para esta especie de misión muy pacíficos, ya que no tenemos mutantes ni receptores ni de biosimples, pues para poder compararlos con ciengas, pues queremos hacer más adelante eso. Y pues, como conclusiones, podríamos decir que a pesar de que estas dos especies tienen similaridades morfológicamente a nivel genético y pues a nivel de actuales diferencias, si podemos ver este arco filo genético, pues están nuevamente los arco filo genético están separadas bastante, y lo importante es que como este organismo tuvo en cierta forma una evolución para regular de forma diferente y como es lo que no tuvieron partiendo desde el mismo termino de forma diferente de regular una misma ruta neuronal. Entonces, en todo lo dicho, debemos decir que la serotonina exógena en cada especie de dematociéregas está teniendo un efecto inhibitorio sobre la nitración y que por otro lado, para la cuestión muy pacífico, la serotonina tendríamos un efecto inductor sobre este comportamiento. Como conclusiones, también tenemos que la ruta serotonina de GIPAA tiene un efecto tanto a nivel exógeno como en el sobre este comportamiento, que es la serotonina exógena, que es un mutante ser dos, y va a ser uno apoyar el efecto inhibitorio de la serotonina sobre la nitración de seropatitis de la serotonina exógena. También que podemos concluir que la nitración está siendo regulada por la vida serotonética a través del receptor CER2 y que esta es la primera evidencia de un bien actuado directamente sobre este comportamiento. Por último, nuestros resultados muestran efectos contrarios sobre la regulación de comportamiento entre estas dos especies de dematos. En conclusión, pues, bueno, también, pues, todo esto nos habla una serie de preguntas a nivel evolutivo que nosotros esperamos responder más adelante. con múltiples ensayos que nos faltan por hacer. Y, pues, quisiéramos agradecer especialmente al profesor Ralph Sommer por iniciar este trabajo en el Facilad Misitut al grupo de Bodero y a todos los compañeros. Gracias. Y al profesor de Iconazzi y a Carlos de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá por remisiones y aportes. Y, pues, al apoyo financiero del Max Planck y al fondo de profesionales asistentes de la Universidad de Los Andes. Y, por último, pues, a todos ustedes por su atención. Gracias. 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 Gracias.